En Washington, este grupo de mujeres reclama ante el Congreso de Estados Unidos la baja de maternidad remunerada, más cuidados infantiles y cobertura sanitaria reproductiva. Hay muchas personas que dan a luz y que después de dos semanas tienen que volver a trabajar en un país que es tan rico, es urgente que pase, es horrible que no ha pasado todavía. Diana Limongi lleva luchando por la baja de maternidad remunerada desde que su hijo tenía dos años. Ahora que ya tiene 12 años, ella lamenta que en una década no haya habido ningún avance. Diana también es la directora de la organización Moms Rising, que convoca este tipo de encuentros en los que las madres pueden hablar de sus peticiones con miembros del Congreso. Esta campaña ya ha contado con figuras políticas como la demócrata Nancy Pelosi. Nos gusta atraer a las mamás a que hablen con sus miembros del Congreso porque ellos tienen que saber cuáles son las historias y cuáles son los desafíos que tenemos la mamá en los Estados Unidos. Cada caso es distinto. Daniel Wilson, por ejemplo, nos cuenta que al ser afroamericana pesan todavía más los problemas que sufren las madres en el país. Con mis dos primeros hijos fue un momento difícil. Tengo una enfermedad crónica. Como maestra no fui capaz de obtener una baja pagada cuando fui hospitalizada con una enfermedad autoinmune. Políticos como la senadora Patty Murray intervinieron defendiendo la urgencia de esta baja, así como también más atención infantil. Por su parte, Pelosi recordó que hay que honrar a las mamás más allá del Día de la Madre, que se celebró en Estados Unidos el domingo pasado.